Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Cafetero, el programa de los cafecultores de Caldas y Rizaralda con toda la información del Gremio Cafetero y de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Hoy nos acompañarán en un recorrido por el departamento de Caldas. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompáñenos en este recorrido. Nos encontramos en Salamina, municipio del norte del departamento de Caldas. Es conocido como Ciudad Luz, una descripción que le dio el presidente Carlos R. Estrepo por la riqueza intelectual que ha caracterizado a esta tierra desde su fundación en 1825. Es una muestra excepcional de la cafecultura derivada de la colonización antioqueña, por sus tradiciones, por su historia, por su arquitectura. Aquí, además, nació el proyecto para que el paisaje cultural cafetero fuera declarado Patrimonio Mundial. Salamina es un municipio que hace parte del paisaje cultural cafetero. Fue declarado Patrimonio Nacional en 1982 gracias a su belleza arquitectónica. Salamina se encuentra dentro de los 10 pueblos más hermosos de Colombia y forma parte de la red de pueblos de interés cultural a nivel nacional debido a que es un bien de interés cultural. Salamina es un municipio fundado en el año de 1825. Es producto de la colonización antioqueña, que fue un proceso como muy importante para el desarrollo económico, social y cultural del país. Uno de los principales fundadores del municipio es Fermín López Buitrago, quien también fundó poblaciones como Neira, Manizales, Santa Rosa de Cabal, donde finalmente murió. Bueno, nos encontramos en las instalaciones de la Fundación Escuela Taller de Caldas, una de las 11 existentes en el país. Este es un modelo español llegado a Colombia en el año 1992 y a Salamina en el 2006. Consideramos que es la tercera escuela en importancia del país. La primera, claro, Bogotá, posteriormente Cartagena y luego Salamina. La misión de la Fundación Escuela Taller de Caldas es precisamente el rescate y la preservación de los saberes tradicionales. Por tal razón, permanentemente dictamos aquí tecnologías relacionadas con construcciones tradicionales, electricidad en bienes de interés patrimoniales, gastronomía relacionadas con el paisaje cultural cafetero y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esas tradiciones. Salamina cuenta con una riqueza arquitectónica supremamente importante. Aquí hace tránsito la llamada arquitectura antioqueña hacia el estilo temblorero del pueblo. Indudablemente es una de las arquitecturas más bellas de toda la región, especialmente por el trabajo en madera que lograron los grandes artesanos desde principios del siglo pasado. Es así como esta arquitectura es un producto de la adaptación de la arquitectura española a los materiales existentes en la región. Estas casas entonces están constituidas por materiales como tapia, bareque, que son unas técnicas muy conocidas que usan la tierra y la esterilla de la guadua. En las construcciones de salamina se solía también usar la sangre de bovinos que proporcionaban amarre y lógicamente también el cagajón que es el popó de caballo, que era lo que proporcionaba amarre a la estructura. Los calados y los tallados que tenemos en la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía, por ejemplo, fueron hechos por el artesano Eliseo Tangarife. Eliseo Tangarife fue traído de Río Negro, Antioquia, por el padre José Joaquín Barco, en el año de 1885 aproximadamente, para que hiciera los trabajos de ornamentación de la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción y de la capilla del cementerio La Balvanera. De la historia del huevo aquel, mi patrón, José Luis Ballesteros, como lo conocí, o el mono, vino otro compañero, otro amigo de él, y le llevó al público primero los huevitos así como para probar. Para probar, entonces ya le dijo que por qué no le daba al público para vender. Entonces ya se llama Cana y los huevos de vapor son famosos acá en este punto, en el café del polio. Bueno, es indudable que el Comité de Cafeteros es un referente para el desarrollo económico de toda esta región cafetera. Pues en Salamina ha sido partícipe del desarrollo que hemos tenido, pues hemos tratado de hacer alianzas porque sabemos que es un buen socio, sabemos que con el Comité de Cafeteros pues tienen una visión muy amplia y una misión también reconocida para favorecer los cafeteros. Por eso hemos pensado siempre, más que todo, en estos proyectos que tienen encaminados a la caficultura, porque la idea es fortalecer ese arreglo tan importante de la economía de nuestro querido municipio. En Salamina hay diferentes sitios de interés por conocer. Entre ellos tenemos la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción, que se encuentra en el Parque de Bolívar, junto con la pila y el kiosco, que son elementos que adornan bellamente el Parque de Bolívar. Bueno, en Salamina fue declarada Monumento Nacional en el año 1982. Posteriormente viene de interés cultural del ámbito nacional. Es cuna del paisaje cultural cafetero de uno de los 17 pueblos patrimonios de Colombia. De manera que hacemos una invitación a todas las personas para que visiten un pueblo como este, que no solamente es bello por su arquitectura, sino por su gente, por sus tradiciones, por el entorno que tiene. Toda una vida dedicada a la caficultura hace que hoy Jairo Rodríguez Zuluaga sea uno de los cafeteros más juiciosos y organizados de Salamina Caldas. Él es nuestro caficultor de la semana. Viajamos a la vereda Cañaveral, la finca Latesal, en el municipio de Salamina, para conocer la historia de un caficultor que es ejemplo en la implementación de la tecnología desarrollada por CENICAFE y en la campaña Más Agronomía, Más Productividad de la Federación Nacional de Cafeteros. Se trata de don Jairo Rodríguez Zuluaga y su familia, su esposa, doña Luz Amparo, y su hijo Dani. Juntos han consolidado un proyecto productivo óptimo, donde tienen además tecnología como el Ecomil, donde cuentan con uno de los cultivos en la nueva variedad CENICAFE 1 y además son la sede de una de las parcelas del proyecto de investigación participativa IPA en alta productividad. Él es nuestro caficultor de la semana. Nuestro caficultor de la semana es un hombre que en sus años como productor ha venido modernizando su empresa cafetera para el procesamiento de café de alta calidad. A ver, de pronto la situación económica ha hecho de que esto vaya funcionando y saliendo adelante. Pues la verdad que en la juventud mía, pues, volteé bastantico. Y en últimas llegó la época en que ya me tocó que estacionarme un poquitico y no había otra opción, sino ponerme a cultivar café. Organización de una familia que haremos aquí, que entre todos colaboramos y como ha sido la industria del café la que nos ha beneficiado, el que nos ha dado el pan de cada día, hemos tomado ese empeño, empeño de dedicarnos a tener las cosas bien. A ver, el área de mi finca son 2.1. E igual en este momento estamos un poquito equipaditos de maquinaria como lo que son, para allá lo que son cafeses especiales. Contamos con un equipo de despulpado de última tecnología que se llama Eco 1500. También tenemos un secador solar para cafeses especiales también, que en este momento pues estamos comenzando a implementar ese programa. La verdad que aquí le hacemos todo el tratamiento aquí, pues, de cero contaminación, donde anteriormente estábamos gastando 40 litros por kilo de café, nos hemos bajado a medio litro por kilo. A ver, de pronto más que todo el Comité Cafeteros es el que nos está orientando con eso, que son los que manejan las variedades. En este momento, pues, tengo dos, Ceni Café 1 y Variedad Castilla. Invitarlos a todos a que le coloquen ánimo, que echemos para adelante, que la verdad que todavía hay futuro con el café. Tener una marca propia de café ya le da réditos económicos a John Fabio Aguirre, caficultor de Salamina, quien comercializa su café en las tiendas del municipio. Él es nuestro empresario cafetero. La vereda Cañaveral en el municipio de Salamina es una muestra de caficultura tecnificada y de caficultores organizados. Aquí también encontramos a nuestro empresario cafetero. Se trata de don John Fabio Aguirre, quien en la finca La Elda procesa su café y lo tuesta, y además lo está comercializando en una de las tiendas de café de Salamina. El empresario de la semana es un hombre que junto a su familia se han dedicado a la producción de café de alta calidad, logrando comercializar su café en tiendas especializadas en Salamina Caldas. Mi empresa cafetera salió después de vivir varios años en la ciudad y nos devolvimos hacia la finca y con la ilusión de trabajar el café. Nació en que mi esposa, y dijimos que queríamos hacerle un proceso diferente al café y decidimos tostar café. Lo empezamos haciendo empíricamente en alguna paila acá mismo en la casa y ofertándolo a algunos vecinos y decidimos que nos está sirviendo como una entrada adicional económica y decidimos hacerlo ya industrialmente. Llevamos café a tostar a Manizales, nos ingeniamos nuestra propia marca y diseño en el logo. Mandamos a hacerle un perfil a nuestro café y empezamos a hacer procesos de beneficio diferenciados. Nosotros lo vendemos a petición del cliente, lo vendemos molido, lo vendemos en Pepa, molido para el cliente normal de calle y para las tiendas de café lo distribuemos en Pepa. Yo invito a todo el departamento de Caldas, a nivel nacional, a todo Colombia que vengan y nos visiten en Salamina y nos visiten acá y los invito a tomar un café de acá de mi finca, un café Los Molinos, que es de excelente calidad. En nuestra sección Café y Salud les hablaremos de los mitos que hay sobre el consumo de café y la gastritis. Uno de los mitos que ha rodeado el consumo de café en los últimos años ha sido que esta bebida produce gastritis. Para despejar esta duda, la doctora Gloria María Gudelo, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, explicó en un artículo en El Espectador la realidad acerca de este mito. La asociación del consumo de café como causa de gastritis, más que ser una realidad, es un mito. La evidencia científica basada en diferentes estudios poblacionales señala que el café no es un factor de riesgo para que una persona desarrolle gastritis, como tampoco reflujo gastroesofágico o úlceras pépticas. Lo que sí es importante tener presente es que una vez diagnosticada la gastritis o cualquier enfermedad del tracto digestivo en un paciente, es necesario evaluar su tolerancia individual a consumir café. Si el paciente no relata aumento en la sintomatología al consumo de café, no hay razón para eliminarlo de su dieta. Por eso, tome con tranquilidad café de alta calidad producido en Caldas y Risaralda. Llegó la cosecha cafetera 2019 y hoy nuestro compañero Andrés Felipe Giraldo, extensionista del municipio de Salamina, Caldas, nos explica los pasos que debemos tener en cuenta para la recolección. Amigos caficultores, vamos a tocar unos temas importantes o aspectos importantes a tener en cuenta con respecto al inicio de la cosecha de café. Vamos a tener en cuenta primero la calibración de la máquina despulpadora. Recuerden que la máquina despulpadora es la registradora de nuestra finca. Por ahí va a pasar todo aquel café que va a generar un ingreso económico para nosotros. Entonces hay que revisarle que esté bien la camisa, que esté bien el pechero y que tenga todo el sistema en funcionamiento. De ahí, ¿qué sigue? Sigue el tema del lavado y la fermentación del café. Para la fermentación del café vamos a tener en cuenta el fermaestro para determinar el tiempo exacto de lavado en horas para que no haya una fermentación excesiva y nuestro café presente defectos en taza. De ahí en adelante ya sigue el lavado del café para que ustedes tengan entonces la mejor calidad. ¿Qué sigue? Después de la fermentación, lavado, sigue el tema del secado. Para secado hay que revisar bien si ustedes tienen secado combinado, si tienen secado solar, secado mecánico, que en el secado solar tengan las marquesinas, los oreadores, tengan, digamos, las paseras en buen estado. Si hay que cambiar el plástico, si está roto el piso de la marquesina, también tenerla en cuenta. Si es mecánico, hay que tener en cuenta el insumo con respecto al combustible, si es silo, si es un silo a gas, si es un silo con cisco, para que tengan toda la gestión del insumo para el secado del café. También la pulpa, de ahí que tenemos la pulpa con la fosa. Recuerden que si despulpamos sin agua y tenemos una fosa techada, disminuimos un 74% la contaminación del agua. Entonces la importancia de tener una fosa techada, si la tenemos, tenemos que desocuparla, sacar esa pulpa descompuesta para usarla en mejorador de suelos, de materia orgánica o en almácigos, en tierra para almácigos, para que esa pulpa que va a salir en la cosecha llegue directamente a una fosa a descomposición de la pulpa y se encuentre un espacio adecuado para que usted no se vaya a quedar sin, digamos, un espacio y se le riegue la pulpa por toda la finca. También tenemos que tener en cuenta la recolección, entonces hay que destinar todos los temas de trabajadores, tenerle las estopas, los cocos disponibles y además hay que tener en cuenta las instalaciones o campamentos, darles una buena alimentación también y tratarlos de una manera digna como personas y, digamos, integrantes de esta comunidad cafetera que debería estar siempre unida y con una armonía entre trabajadores, empleados y que la caficultura siempre se sostenga y salga adelante. Amigo caficultor, lo queremos invitar a que vaya al servicio de extensión donde encontrará parte de la transferencia de la tecnología de SNI Café un amigo en quien confiar para sacar adelante su empresa cafetera. Más agronomía, más productividad. Los líderes gremiales Germán Ramírez y Luis María Gudelo nos hablan de la importante labor que realizan al frente de la institucionalidad cafetera. Mi función en el comité y soy en este momento el presidente municipal del comité de cafeteros y ahí voy a ajustar tres periodos con este que estamos ahora y lo de nosotros es ejecutar ahí proyectos de la caficultura y con el comité y hasta ahora sí, nos ha ido bien porque vamos bien en la renovación, hemos gestionado en cuanto a las vías, todo se ha dado lo de los camineros, eso ha funcionado bien, lo de todos los programas de vías, de la caficultura también, hay una pues vamos hacia adelante con las siembras, renovaciones y siembras nuevas que eso da mucho desarrollo acá en el municipio de Salamina. Yo represento la zona norte que comprende los municipios de Filadelfia, Aranzazos, Salamina, La Merced, Paco, Ayahuasca, incluyendo pues el corregimiento de San Maris que pertenece a Filadelfia y mi función pues como suplente del señor Fabio Nelson Norrego Castro que es de Aguadas porque la mesa pues se compone de principal y suplente nuestra función es vigilar que los recursos de la institución vayan direccionadas al caficultor en diferentes programas que son muchos para nombrar algunos tenemos en infraestructura tenemos lo que es Placa Oella Hacenamiento Básico vivienda y en productivos pues tenemos lo que es la entrega de Chapola y también conseguir convenios para entregar fertilizantes Dani Rodríguez es un joven cafetero del municipio de Salamina y hoy tiene un saludo muy especial para todos nosotros bueno a ver mi invitación es para que todos los caficultores las personas de diferentes partes de Colombia se animen a que vengan y conozcan Salamina Salamina es un municipio paisaje cultural cafetero lo invitamos a que le pongan moral al café que con el café se puede salir adelante implementar tecnologías ponerle empeño y no hoy para adelante que por ahí es para allá la promoción y publicidad es otro de los bienes públicos y vela por el posicionamiento del café de Colombia en el mundo con esta información les presentamos nuestros indicadores económicos para el 19 de agosto el café registró un precio de carga de 780 mil pesos para el 26 de agosto presentó un aumento de 35 mil pesos ubicándose en 815 mil pesos y para el 2 de septiembre tenemos un promedio de 804 mil pesos de la carga de café los invitamos a ver el movimiento que han tenido nuestras redes sociales en nuestra sección noticias en red estas son nuestras noticias en red en Caldas ya estamos en modo cosecha junto a la policía metropolitana de Manizales y Villamaría realizamos el lanzamiento del plan cosecha seguro y en paz de cara a este segundo semestre cafeteros y representantes de Caldas estuvieron presentes en el día de campo nacional realizado en Pereira donde conocieron el primer híbrido de maíz biofortificado para Colombia se dieron a conocer los ganadores del primer concurso camino a la excelencia bajo occidente de Caldas promovido por la cooperativa de caficultores de Anserma la alcaldía municipal y el comité de cafeteros de Caldas donde participaron 84 caficultores recuerda que encuentras esta y más información en nuestras redes sociales gracias por acompañarnos en este recorrido por la caficultura de Caldas recuerden que estas y muchas más noticias las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales nos vemos en una próxima misión de Magazine Cafetero hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!